Si me asusto, se acaba el video Hoy vamos a estar jugando juegos de terror que me han pasado en Roblox Por lo que, si es que grito, me asusto, o sea, lo que sea, me da miedo Ni bien pase eso, voy a acabar el video Y no solo el video, sino también el stream, que ahorita mismo estoy en stream Por lo que, vamos a ver cuánto duro sin asustarme Pero antes, déjame hablarte sobre Filmora Filmora12 es un editor de videos muy bueno Y que esta vez viene con una nueva actualización Por ejemplo, ahora tienes el fotograma de claves mejorado Antes el movimiento era muy estático, solamente se movía de izquierda a derecha Pero ahora lo puedes mover para todos lados La máscara de dibujo también está actualizada Puesto que ahora puedes crear las formas que tú quieras Nuevas capas de ajuste, cortes inteligentes apoyados por una inteligencia artificial Entre otras, muchas otras funciones nuevas que tiene Por si es que no sabes nada de edición, tienes el canal de YouTube de Filmora Donde tienen un montón de tutoriales, donde te enseñan a usar el programa y sus funciones Filmora es un muy buen programa por la cantidad enorme de funciones que tiene Ya seas un editor muy avanzado o un principiante Realmente lo recomiendo porque puedes hacer muchas cosas con este programa Y lo más importante, te ahorra mucho tiempo en la edición con sus herramientas Por lo que tienes el enlace de descarga en la descripción del video Por si quieres probarlo gratis No pierdes nada dándole una oportunidad al programa y está bastante bueno Ahora sí, dicho esto, vamos con el video Recuerden, si es que me asusto se acaba el directo, ¿vale? No me importa si este video se convierte en un short de YouTube Que dura un minuto, no me importa si dura 30 años Dure lo que tenga que durar, ¿vale? Ni bien me asuste, se acaba el directo Vale, vamos a jugar Levels the House Sí, en la casa, en la casa me siento más cómodo Vamos a jugar en la casa Eh, nivel difícil Vamos Ok, ¿qué es lo primero que haría si ves un monstruo? Si ves un teléfono cerca, llama a emergencias Si no, no lo persigas Tu vida es más importante que cualquier cosa material Mucha suerte Ok, vamos a las reglas Y estamos dentro del juego Ok, oye, eh... El juego se ve... Bastante realista el juego para ser un juego de Roblox No te lo voy a mentir Me gustan mucho los Shares Me están llamando por teléfono así que vamos a contestar Este es un reporte oficial del Departamento de Policías Recibimos reportes de que un criminal está en tu casa Desafortunadamente, los servicios telefónicos no estarán disponibles debido a reparaciones Ok Uno, escóndete No vagues por tu casa Dos, espera que el intruso se vaya de tu casa Tres, si el intruso te ve Espero que estés preparado por si es que un intruso entra a tu casa Con esto podemos ver las cámaras Ay, Dios mío Vale, eh... No estoy asustado, la verdad Yo estoy... Estoy tranquilo Es como un Five Nights at Freddy, básicamente Nunca lo he jugado Pero, eh... Es básicamente como eso, ¿no? Acaba de aparecer el monstruo en la... Ok Alguien acaba de abrir la puerta Eh... Ok Voy a agacharme Ok Eh... Creo que estoy muerto, ¿verdad? El intruso te ha encontrado Me encontraron He perdido No me asusto, no me asusto Necesito algo más fuerte Vamos a buscar otro juego Listo, otro juego, otro juego Algo que me dé más miedo Esto, por ejemplo Nueva historia Historias cortas espeluznantes Turno de noche Ok, listo Advertencia Este juego puede conocer escenas de violencia Ok No me da miedo ¿Qué se hace? Historias Ay, no, amigo No tiene H Historias de terror Si tiene mala ortografía El juego es malo Otro The Rake Remastered Corre, escóndete, sobrevive El rastrillo merodea por el bosque por la noche En busca de víctimas a las cuales acechar, cazar y matar Ok El chat me dice que juegue The Rake Por lo que vamos a probar este juego Dicen que da más miedo No lo sé El anterior estuvo tranqui Como ven estoy aguantando bastante bien Han pasado hasta ahora dos minutos Ok Con audífonos No te preocupes Lo tengo subido al máximo Ok The Rake Vale Acaban de gritar muy fuertemente Me están pegando Me siguen pegando Ok Me acaban de gritar en la cara Wow Eso estuvo muy cerca Pero como me acabo de meter al juego No me he asustado Porque acabo de entrar Entonces todo tranqui Vale Creo que ya entiendo más o menos como va Hay que correr, ¿verdad? Ok Vamos a correr ahora sí Entiendo que tengo que correr Estoy corriendo El monstruo está por ahí, creo Vale, no entiendo a dónde tengo que ir Me gustaría que alguien me dijera Ah, mira que hay un tipo Hola Mira el monstruo, un tipo Eh, ¿qué onda? Juanito Rafael Juanito Rafael Ligerico ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que encontrar alguna salida? ¿O qué se hace? Tengo miedo Cap No te preocupes Nada más miedo al juego Estamos tranqui Ustedes saben Yo puedo controlar Mis emociones Veo por ahí algo Mira que hay una casa ¿Qué es esto? Dicen que presionan la E Presionan la E No pasa nada Vale, los gráficos están al máximo Uh, alguien acaba de gritar por allá Vale Vámonos corriendo Vale Todo tranqui por ahora El juego está tranqui, loco Lo malo es que no veo mucho Uh, alguien murió Ok Hay que tener cuidado Acá hay cosas eléctricas Eh, pero no hay nada Tipo, o sea Tengo que sobrevivir O sea, por tiempo, ¿no? O sea, no es escapar Uh, escucho un sonidito Viene por allá Ok, murió John Bambana Acá está mi amigo Pedro Juan Juanito, escúchame Si aparece la bestia Te sacrificas, ¿vale? Yo confío en ti, Juanito Eh, un plátano ¿Qué onda el plátano? John Banana y Juanito ¿Llegamos? ¿Ganamos? Seis minutos, ponen ¿Ganamos? Llegamos a no sé dónde No sé dónde estamos Estamos en un cuarto rojo Campamento base, ponen Ojo Tocan la nota Eh, ¿se cayó algo? ¿Murió alguien más? Seis minutos Dicen que tienes que aguantar Ya pasaron seis minutos, ¿no? Hacen juegos de terror Esto no da miedo Esto no da miedo Están pasando puro juego tranqui Hacen cosas que den miedo Estoy más tranquilo que un camote, amigo No saben asustar a uno Oye, ¿esto arranca ya o no? ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar? Ya pasaron seis minutos, ¿no? ¡What the fuck! ¡Eso no vale! El niño es apasionazón El niño es apasionado Gracias por ver el video.